La mil rellicera, la mil pobre amor, venía en la selva de pura mansión. Un día de invierno cayó un castador, y al ver su encanto les algo quedó. Y ha repuesto de su asombro y anhelante de pasión. Y ha repuesto de su asombro y anhelante de pasión. Y ha repuesto de su asombro y anhelante de pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!